Bésame bebé, como la primera vez. Bésame bebé, como la primera vez. Un besito, dos besitos, tres besitos. Suavecito, un besito, dos besitos, tres besitos. Suavecito. Bésame bebé, como la primera vez. Bésame. Buen día, buen día. ¿Cómo les va? Mi nombre es Carla Dogliani y voy a estar acompañándolos todo el verano acá, en verano activo por la pantalla del 12. Así que abra la puerta, señora y señor de su casa, porque vamos a entrar y les vamos a traer de todo sorpresas, noticias de espectáculos, un montón, un montón de cosas lindas para que usted pueda ver, como gastronomía y un montón de sorpresas más. Así que quédese, quédate acá en la pantalla del 12 que empieza este verano activo. Bueno y acá llegó, acá llegó mi invitada, mi primera invitada, estoy muy muy contenta, ya es como una amiga, de hecho vinimos charlando bastante. Bueno Silvia, bienvenida, así, ahí está, hay que seguir cuidándose. Cambio de roles. Qué raro, ¿no? Un roleplay acá en verano activo. Bueno, pero está bueno, ¿no? Se siente raro, pero está bueno. Sí, por supuesto. ¿Te ha tocado así adaptarte a cuestiones? Vos las has hecho notas, pero al que se te ocurra, Silvia le hizo notas, 15 años, ¿no? Ya cumpliste en el canal. Cumplí el 13 de diciembre 15 años, mi fiesta de 15. Bueno, de 15 estuviste. ¿Dónde te ha tocado alguna vez que vos decís, acá me tuve que adaptar, viste, que uno es como que tiene una cintura, ya así, la cinturita que tiene uno, de cómo la va, se va maleando. La va tiroteando. Pero en una que tuviste así que decir, bueno, acá me adapto a lo que me toca. Uy, hemos pasado tantas situaciones. Mira, cuando volvió Charly García a cantar en Vélez, hace varios años, ya que él lo bautizó en el recital subacuático, que hay un DVD, hay que extraer bajo la lluvia. Sí, sí, sí. Era cubrir un show, un recital en Vélez, con esa adversidad climatológica que, por ejemplo, fue, ¿qué hago? Proteger la cámara, me protejo yo. Fueron coberturas así como de alto riesgo, viste. Qué bueno. Ese tipo de cosas nos ha pasado muchas veces, enfrentar a humores también personales, un Vicentico con otro regreso de los Cadillacs acá en Córdoba, que no tenía muchas ganas de hablar y fue monosilábico, viste, vos decís, bueno, menos que tenía una batería de preguntas. Sí, 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 sí. Ese tipo también de, lo amo Vicentico, me encanta. Sí, sí, pero no tenía ganas de hablar, a veces pasa. A veces pasa. En general tuvimos situaciones muy, todas muy positivas, ¿no? Este, pero bueno, técnicas a veces, ¿no? Sí, sí, que no dependen de vos. Que se rompió una luz en un departamento de Eugenio Zanetti, ganador, un Oscar, director de arte en Buenos Aires y el camarógrafo, no sé, ¿qué pasó? Y con un director de arte, entonces él en su casa. En casa de Herrero, cuchillo de palo, literal. Poniendo las luces, eso fue como hace 10 años ya, situaciones así que después las contás y te morí de risa. Y es lindo, y quedan como anécdotas. Quedan como anécdotas. Quedan como anécdotas. Bueno, yo te voy a ir como por las preguntas así que a veces a mí me hacen y yo digo, ¿qué contesto? Bueno, ahora se las devuelvo. Qué bárbaro. Si te hubieras que definir vos en una palabra o en dos, tres, te podemos tirar hasta tres palabras, ¿cómo se define Silvia Pérez Ruiz? Más allá de lo profesional, ¿no? Una manera más integral. Sí. Y soy como muy gánica, ¿no? O sea, con ganas siempre. Es lo que me gusta. Ajá, bien, bien. No soy gánica para limpiar, no soy gánica para ordenar, no soy para cortar el césped. Todas esas cosas me cuestan mucho. Digamos, las tareas hogareñas, no. No, salvo algún tipo de decoración y esas cosas, de lo estético, del arte. Ajá. A veces sí, a como a un ropero y por color, después dura dos minutos ordenado. Sí, 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 qué envuelve. Me gusta esa cosa de tenerlo lindo. Pero, vamos a un segundo plan. Me gusta mucho programar salidas con la familia. Ah, mirá. Soy la que te arma el plan. La que hace grupos de familia. La que organiza las jodas, soy yo. Bien, bien, mirá. Dónde comer, dónde salir, dónde hacer un picnic, dónde ir a las sierras. Y me gusta llevar a mi papá, a mi mamá, a mi hermana. Y cuando empiezan en el grupo de familia, viste, che, yo, ¿sabés qué? Puedo ir más tarde, pero voy, pero voy después. Bueno, se suma el que se suma. Bien, bien, bien. Yo no obligo a nadie. Bien, bien. Esto es... Más sencillo, así. Si no, voy sola. Y tengo una compañera que si me va a seguir, que es mi hija. Así que, la verdad que sola no voy a estar nunca. Ema se prenden todas. Qué bueno, qué bueno. Es medio como yo. Esa soy como la que tiene siempre ganas de esas cosas. De unir a la familia, de hacer la juntada. Ni hablar del trabajo, ¿no? Pero sacando el trabajo, la que tiene ganas siempre de estar con los afectos. Eso como que también, al venirse mis viejos hace 20 años a Córdoba, yo estuve 5 años sola y como que me gustó mucho eso de reencontrarme, ¿no? Y hoy ya somos así como un núcleo duro, así de afectos. Como que uno valora, ¿no? Cuando está un tiempo lejos, valora. Soy muy familia, muy hija todavía. Ah, bueno, bueno, bueno. Está buenísimo. Mientras se puede ser hija. Sí. Tengo algunas tías que adoro y que... Tengo muchas tías. Pero hay una en particular, Nelly. Le mando un beso. Le mandamos un beso a Nelly. Le la adoro y la verdad me gustaría tener más tiempo para estar con ella. Este año pasado se fue mi abuela, entonces de 96 años, y que pude despedirme, pude saludarla, pude estar con ella en cada uno de sus últimos cumpleaños, excepto la pandemia, cada uno de los días de la madre. Yo empecé a ver eso, que, viste, la abuela ni va a estar toda la vida. Sí, sí, sí. Entonces, por suerte tomé conciencia rápido de eso. Y bueno. Vamos, a partir de ahora... Priorizaste, ¿no? Totalmente. Creo que también algo que nos enseñó la pandemia es eso también, a priorizar un poquito las cosas. Me gusta estar con las amigas y amigos, o sea, los mejores amigos, que somos cuatro o cinco, los de siempre, también. Es como un pilar fuerte tus afectos, ¿no? Sí, sí. Bueno, y con eso, esta profesión, que nos da mucho, pero también nos saca. ¿Qué sentís que te dio así como más fuerte? ¿Y qué sentís que te sacó? O que al menos, no sé si te sacó del todo, pero sí te va quitando de a poquito. ¿Qué me dio? Me dio a conocer tanta gente. Me dio a conocer lugares que pensaba que nunca iban. La trastienda de... Yo amo los teatros, seguro que sos actriz, ¿sabes? Y eso me fascina. Entonces, llegar a conocer lugares por la profesión, gracias a la profesión, gente, esa intimidad, eso fue lo que más me dio, te diría. La capacidad de resolver cosas rápido, ¿no? De que el pragmatismo que tenemos los periodistas para, en dos minutos... Sí, ¿no? Armar y desarmar. ¿Cómo presentar algo? Qué nota poner, qué foto poner. Una cuestión muy de coyuntura o de inmediatez, salir al paso rápido. Sí, sí, sí. Y bueno, me dio la posibilidad también de estar siempre como, creo que actualizada, pero más que informada, formada, ¿no? Casi la obligación de estar formada. Es una obligación con placer de leer, de curiosear, de seguir formándome en temas sociales. Me gusta mucho la temática de género, medio ambiente, cultura, sociedad. Entonces... Sos como curiosa en las cosas que te gustan. En las cosas que me gustan. Hasta incluso lo más duro que por ahí es la economía, entenderlo, poder entenderlo. Eso hace que... Está en uno, ¿no? Sí, sí, sí. Hace que te sientas todo el tiempo obligada, como... Obligada, entre comillas, a estar formada. Sí, sí. ¿Qué me sacó? A veces mucho tiempo, sí. Esa que te decía personal, que hoy tengo un poco más de margen y trato de enfocar en eso. El tiempo para hacer cosas que a uno... Los hobbies, ¿no? Los famosos... Sí, sí, sí. Que no tengo hoy margen. ¿Y Silvia descontracturada o Silvia maquillada? ¿Viste que hay gente que por más que está dentro de su casa ya se clava un poquito de rímel? Sí, no. Si estoy en casa, no. Nada. Nada. A cara lavada. A cara lavada. Descansar también así. Sí, sí, sí. No, no. Me relajo mal. ¿Y reunión de padres con él? No, ahí... De punta en blanco. Soy la mamá de... Pobre mi hija. Muy bien. Bueno, pero viste que hay mamás que dicen no, no es mi ámbito laboral, entonces ahí me relajo. No, en la reunión de padres. Pero bueno, es que también tenemos una cosa los que estamos en tele, que seguís siendo Silvia la de Canal 12, ¿viste? Maya la mamá de... Entonces me da cosas que me vean como muy así. Claro. Alguna vez he bajado a dejar a la misma de las 8 de la mañana con lentes, barbijo, ¿viste? Rodete, pero no se ve nada. Claro. Y barbijo te salva, los lentes también. Sí, sí. Enojotas, pero bueno, es como... Te dejo en su boca. La dejo, claro, que no hay tiempo de foto, digamos. Que no haya registro de lo que pasa. Sí, soy muy coqueta en eso. Como que no, me voy al verdulero y me pongo un corrector, así, vamos a ver. Ah, bien, bien, bien. Corrector es como que... Corrector y rímel creo que es como... Sí, porque el corrector es como que te da de maca. Sí, 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 corrector y rímel como el cepillo de dientes, ¿viste? Sí, corrector y rímel, tal cual, carita, es así, coincido. Somos del rímel de corrector. Ya con eso ya estamos bien. Ya está, después otro, bueno, suma. Sí, sí, sí. Sil, para ir más como profundo, ¿cuáles son tus límites, digamos? ¿Qué sí y qué no en tu vida? ¿Qué sí y qué no? ¿Profesional o...? En tu vida, puede ser en general o meramente profesional. Sí, sí a disfrutar, sí a tratar de encontrar el lado siempre positivo de las cosas, de ver el vaso medio lleno, porque he sido bastante pesimista en mi vida, ¿ah, sí? Bastante depre, te diría. Mira, como muy exigente con vos misma. Sí, como que nunca estaba conforme con nada. Y si me critican algo en mi entorno íntimo, saludos, ¿eh? Que siempre soy inconformista. Ah, mirá. Que siempre me faltan dos para el peso. Eso te lo marcan, digamos, pero vos lo reconoces como que... Sí, 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 me lo marcan y lo reconozco, sí. Entonces aprendí como a relajar con los años, a relajar, a disfrutar y saber que esto, que nos podemos equivocar y que no somos infalibles, ¿no? Sí, en absoluto. Entonces sí, yo era como muy exigente y por eso se veía como soberbio de afuera, ¿no? Porque, pero en realidad era como la inseguridad del que quiere un poco más. Claro, claro, claro. Entonces aprendí, sí, a disfrutar e ir más calma, si se quiere, ¿no? Porque somos como muy ansiosos y exigentes en un punto, por lo menos de este lado. Y el no es un poco eso, al revés, pero también podría decirte no a algunas propuestas que rocen, por supuesto, la falta de moral y ética, ¿no? Eso no soy como muy firme en todo sentido. Creo que ahí va, por ahí va mi línea. De la justicia, yo soy muy justiciera, así en el sentido de, me revelan, ¿no? Las injusticias. Entonces ahí va los no, ¿no? ¿Por dónde no? No transar con algo que yo sé que es injusto. Y hasta acá llego. Y hasta acá llego. Y sos de ponerte, digamos, de ponerte ahí enfrente y decir, bueno, hasta acá llego y no me lo callo, lo digo, o me lo callo. Jamás, no, no me callo nada. No, 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 con respeto yo creo que todo se puede decir. Y los límites a nivel laboral también he tenido que ponerlos, o sea, hasta acá. Y bueno, a veces perdés, a veces ganás, pero está bueno poner esos límites y saber que esto hasta acá podés dar, hasta acá no, hasta acá querés dar. Bien. Va por ahí, me parece, los no. Bueno, Silvia, ¿querés que escuchemos un ratito de música? ¿Cómo no? Me encanta. Temazo. A ver, pintos con los palmeras. Nuevo, nuevo, nuevo. Mirá. Hoy vamos a bailar como en los tiempos de antes, nadie lo baila mal, más suave y elegante, suave, 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 suave y elegante, suave, suave, suave y elegante. Yo paso la vida transformando todas mis penas con el canto, como balena con el pongo. Tú, radiante luz de luna iluminando, voz de sirena y de quebranto, me das tu amor. Tú tienes fuego, enciéndelo si tienes miedo, apágalo de lo que digas, se carga Dios y de este ritmo, me encargo yo. Bueno, hermoso, hermoso, ¿viste lo que es? Lindo, mucha producción. Hermoso video. Hermoso, hermoso, para bailar, para ponerlo bien arriba. Bueno, Sil, ¿qué te queda pendiente? No es que, no es como última cosa en la vida, pero vos decís hoy, ¿qué me queda pendiente? Viste que uno no sabe. Me queda pendiente irme de vacaciones. Me quedó pendiente un viaje, la pandemia hizo que no pudiéramos hacer un viaje que queríamos hacer, así que ya lo vamos a hacer. En familia, esto del núcleo duro de los Pérez Ruiz, Taibos. Ah, todos. ¿Cuántos son los que se van de viaje? Seis. Ah, bueno. Mamá, papá, hermana, Fé, Ema, yo, sí, seis. Bien, ¿y pendiente a nivel laboral? ¿A nivel laboral? ¿Qué te puedo decir? Me gustaría en algún momento escribir, escribir, escribir algo en formato libro si se quiere. ¿Novela o...? Podría ser novela, podría ser novela con algunos fondimentos autobiográficos. Mirá qué lindo. Eso me gustaría, sentarme un día y tener así, la computadora vista, la sierra, me voy a poner a escribirte. Bueno, mira, por ahora nosotros te vamos a regalar un vinito para que descorches cuando estés escribiendo, vos te vas como regando. Te digo que una copa de vino y una vez surgen cosas... Por eso te digo, hay que regar la creatividad, hay que regar, mirá el vinazo. Me pongo poeta cuando tengo una copa. Todos nos ponemos cantantes, nos ponemos... Sí, sí, sí. Un fond de cap, mirá, riquísimo. Uy, qué bueno eso. Malbec, ¿te gusta el Malbec? Me encanta. Bueno, genial. Me encanta todo, las cepas habidas y por haber. Lléveste el vinito. No discrimino. Y acá también dicen que para la creatividad hay que ponerle azúcar, ¿no? Ah, bueno. Algo dulcecito, así que también te llevas los alfajorcitos riquísimos. Me encanta. Echa más, ahí está. Alfajores, cuartetazo y las mujeres, como dice Caliganes. Riquísimo, claro, ahí ya está. Mis tres amores. Bueno, sí, gracias, gracias, gracias. Y gracias por la buena onda, la energía. Y bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Bueno, pero por supuesto, todo lo mejor para verano activo, le cedemos la posta acá. Gracias. Mima productora, equipo prácticamente el mismo. Vamos a ser hermanitas de productora. Me encanta, me gusta, porque el verano tiene que ser activo, que venga mucha gente con cuidado, con los protocolos, a vacacionar a este verano hermoso que tenemos en Villa Campas, en todo Cordos, así que... Gracias, yo tomo la posta, te admiro un montón. De verdad, aprendo mucho porque ya me vi todos tus programas. ¡No! Yo aprendo, ¿viste? Yo voy aprendiendo. Me encanta, ¿no? Pero te movés acá, pein el agua, Carlos. Esto es como un escenario, yo no me doy cuenta. Pero más vale. Olvídate de todo esto y ya está. Bueno, gracias, Sil, gracias. Y ojalá que te puedas tomar las vacaciones y te esperamos en el teatro y yo también cuando quieras venir acá. Más vale. Acá andaré por los pais, los cancantos. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Sil. Gracias, gracias. Nuevo segmento del programa espectacular que nos viene muy bien para el mediodía o para mañana domingo que vos decís, che, me invitaron a comer mis suegros, mis tíos, qué sé yo. ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Si vos sos como yo que no se te ocurre nada. Bueno, lo trajimos al especialista. Al señor Javier Agassani. Hola, Javi. ¿Cómo estás? Hola, Javi. Qué lindo estar acá en tu programa. Gracias, gracias. Hoy te traje una solución para que tengas para este fin de semana. Bien. Algo fresquito, Javi, porque fue 31. Comimos, tomamos, bebimos. Viste que el limón te hace bajar todo. Es como mágico, ¿no? Mágico. Después comés y ya está, como que no entró las calorías. Hoy te traje un lemon pie. Bien. En dos versiones. El clásico, para la gente clásica, a lo mejor si sos un poquito más de 40, el clásico vas a querer. No es mi caso. No, no, no es el caso nuestro. Y si somos más teen como nosotros. Sí, más adolescentes. Lo vamos a hacer en copas. Ah, mirá. Que también lo puedes hacer en shot, en los vasitos chiquitos. Está bueno. Viste, en los eventos se utiliza muchísimo y está súper de moda. Bueno, Javi, ¿nos vas a enseñar? Súper fácil, mirá. Nos vas a enseñar. Te voy a contar. Vamos a poner manteca en un bols y le vamos a agregar azúcar. Lo vamos a batir un poco. Le vamos a agregar esencia de vainilla, ralladura de limón y vamos a agregar un huevo. Eso lo vamos a batir. Un solo huevo nomás. Porque tiene que ser algo más o menos económico. Económica esta receta. Porque vinieron a la fiesta y nos gastamos todos. Y además, todos los ingredientes los vas a tener en tu casa. Bien. De seguro. Vamos a, bueno, pusimos el huevo. Sí. Batimos bien. Acá es como que el huevo no se quiere hacer amigo de la manteca. ¿Qué le pasó al huevo? Y le dije a la manteca, vos sos grasa, no quiero. Entonces, es como que se corta un poquito la preparación. Claro, claro. Yo soy fuerte. Entonces, vas a mezclar, darle ahí potencia. Dale, charlale. Hacé los amigos. Se terminan haciendo amigos que se hacen a crema. Ay, mirá. La crema de la crema. Sí. Se van a la brecha juntos. Mira, se bate bien, bien esto. Mira, vamos a batir bien, bien. Sí. Una vez que se formó como una crema, le vamos a agregar harina. Bien. Harina laudante. Bien. También le decimos aceite amiga mía. Sí, eso se hace amiga y no más al toque. Bien. La harina es amiguera. Mezclamos y se va a formar una masa. Bien. Esa masa la vamos a poner o en unas tarteletas, si tenés chiquitas, mejor, para ser individual, o si no, en una bandeja común que tengas para horno. La grande, la del horno. La tarta era de horno, ¿viste? La de donde hacés la pizza. Con los deditos. Con los dedos. Con amor. Bajamos bien la masa que quede bien chatita. Bien. Ahí podemos hacer para que sea la tarta grande o si no, esa misma tarta la podemos romper y utilizar para las copas. Ah, eso lo mandás al horno. Utilizamos la misma masa, sí. Va al horno precalentado 10 minutos aproximadamente. Bien. Es poquito tiempo que lleva. Qué bueno que vos no decís 180, 160, porque el mío, con suerte, que tiene para prenderlo, digamos. Ni yo me acuerdo, ni yo me acuerdo lo que has logrado. Entonces preférale medio, horno precalentado, pero que esté medio y ahí lo cocinamos. ¿Hay que mandarle el cuchillito a este o no? No hace falta. Te vas a dar cuenta que crece porque tenemos harina laudante. Ah, bien. Entonces crece esa preparación. Una vez que creció un poco, vamos a ver que empiezan a dorarse los bordes y ahí es cuando lo sacamos del horno. Genial. Al principio vamos a tocar y va a estar una masa media blanda. Bien. Cuando toma contacto con el aire, endurece. Ah, mirá. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Mirá vos. Todas las cantidades, Carly, va a ir saliendo acá abajo para que ustedes puedan hacerla en la casa. Genial. Para que vaya todo mundo. Y ahora vamos a ir a la crema de limón que es lo más importante y lo más rico. Sí. Vamos a poner en una cacerola, vamos a poner azúcar y fécula de maíz. Ajá. Los mezclamos estos dos que se hagan amigos. Agregamos la yema. ¿Son amigueros? Son amigueros. Estos son amigueros. Bien. Le agregamos la yema. Una vez que tenemos la yema, mezclamos bien y vamos a agregar el jugo del limón. Solo la yema, ¿no? La yema únicamente. Porque nos va a dar color y además grasitud a la preparación. Y como cuerpito. Cuerpo. Bien. Entonces, vamos a mezclar bien. Le vamos a agregar el agua caliente. Ajá. Utilizamos caliente para que sea más fácil que rompa árbol y que coagule mejor la preparación. Mirá los tips que te tira Javi, pero son... Entonces, eso lo vamos a mezclar bien en forma de ocho. Ajá. ¿Cómo en forma de ocho? Haciendo como dibujando un ocho. Como un infinito. En la cacerola. Sí. Ahí tenemos temperatura constante en toda la cacerola. Ah, mirá claro. Que eso es lo bueno. Una vez que tenemos eso, vas a ver que la cuchara va a empezar a napar. Que significa que nosotros damos vuelta, pasamos el dedo y no se une la preparación. Entonces, ya nos queda como una consistencia de crema. Está napado, digamos. Napó la preparación. Napó. Una vez que napó esa preparación, ya está lista para que pongamos arriba de la tarta. Dejamos que baje un poquito la temperatura. Bien. O si no, la tenemos en la heladera y la utilizamos en las copas. Yo acá lo que hice es armar estas tartas. Sí. Re lindo está presentadito. Armamos directamente, le pusimos merengue. Y si vamos a hacer para las copas, queda bueno utilizar un poquito de crema. Arriba, como para darle un toquecito. ¿Cómo andás con la manga vos? Más o menos. Más o menos. La cocina no es lo mío, pero le pongo actitud. Con esto vas a andar de 10. Mirá, yo te voy a hacer uno y lo vas a hacer vos. Pusimos una base de la masa que hicimos, la crema de limón y vamos a agregar ahí la crema para completar. Y ahí nos queda listo para que lo utilicemos. Arma la tuya. Te queda como... Y es un postre ideal para este fin de semana. Hermosa, aparte queda súper lindo, vamos. Económico además, eso es lo más importante. ¿Cuánto más o menos, Javi? Y estos son pocos ingredientes que utilizamos de cada cosa. Yo creo que no vamos a llegar a los 100 pesos. ¿En serio? Lo más caro puede ser la crema. Pero el resto es todo económico y cosas que tenemos en casa. Está buenísimo. El limón lo puedes hacer de naranja también. Ajá. Y queda como un orange pie. Qué lindo, qué lindo. Javi, me encantó. Fantástico, súper práctico. Para vos que tenés todo en tu casa, que te dicen recetas, ponele no sé qué, del oriente. Que tenés huevo del oriente. No, no. ¿De dónde saco? Javi te da los tips para con cosas que tenés en tu casa y hoy para que lo hagas esta noche o mañana, mañana que te juntás a comer las sobras, bueno, llevas un postre y quedás espectacular. Lemon pie por el señor Javi Agassar. Muy bien. Después de comer rico, nos vamos a escuchar un poquito de música bien nacional. Jorge Rojas, mi cantante. Mi cantar sale del alma al entonar una canción Es un mar de sentimientos que revelan lo que soy Es viajar al universo donde habita la emoción Y sentir en cada nota como late el corazón Mi cantar sabe de amor, es de tristeza y soledad Siempre suele dar alivio si se tiene algún pesar Como huellas en la arena que al final se han de borrar Es así como las penas poco a poco se nos van Si uno se pone a cantar Voy cantando lo que siento Y llegamos al final, llegamos al final de esto que fue el primer programa. Quiero agradecer a Silvia Pérez Ruiz que fue mi primera invitada. Ya debuté, ya está. A Javi Agassar y con ese postre espectacular. A toda la gente de producción, a las marcas que nos acompañan, a Guille por darme la oportunidad. Y bueno, nos vamos, nos vamos. La gente de Chance que también nos dio este lugar que es alucinante, lo tienen que conocer. Nos vamos, nos vemos el próximo sábado. ¡Suscríbete!